Este concepto de la cápsula del tiempo en realidad salió hace más de un año, cuando en el curso de planeamiento estratégico, que está a mi cargo en la sección de ingeniería industrial, tomé una famosa tercera práctica bastante larga, en la cual le pedí a los alumnos que hagan un ensayo contando cómo se veían de aquí a 80 años, prácticamente desde el día de su muerte. Fue una práctica muy especial, fue muy pesada, duró tres horas, y de ahí les propuse, oigan, porque no juntan sus cuadernillos y las meten en un tubo, ya sea una cápsula del tiempo, y la aprenden dentro de 30 años o de 50, a ver si en verdad se cumple lo que ustedes dijeron en esta práctica, con su nota. Todo quedó como una buena broma, pero justo este año esa promoción se está graduando, y me nombró un parito de promoción, y les puse como comentario, oigan, hagamos una vez la cápsula del tiempo. Y felizmente hubo gente entusiasta que dijo, si es posible, lo hacemos, hablé con el coordinador de la sección, y prácticamente en cuatro días a lo máximo se han hecho los planos, se han comprado los materiales. Es un tubo de acero de cédula 40 de 6 pulgadas de diámetro, aparte termina con una placa de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro, aparte tiene fierros empernados, soldados, para amoldarlo al concreto, y, bueno, es bastante resistente, ¿no?, para que dure 10 años. Yo redacté la encuesta que va en la cápsula, porque básicamente metemos una encuesta general con una visión de Perú a 10 años, una visión del mundo a 10 años, una visión de la católica a la facultad de a 10 años, y además cartas personales de los alumnos que van a ser publicadas en 10 años, en la cual van a contar un poco lo que ellos esperan en su vida en esta década. Bueno, sería que el Perú siga creciendo como lo está siendo hasta ahora, que sea un país mucho más inclusivo, que las brechas se hayan acortado en relación a lo que vemos actualmente, que el mundo también finalice, de alguna manera, los conflictos que tiene por todas partes, y que, por otro lado, que la Universidad Católica no solamente esté posicionada como una de las mejores acá en el Perú, sino en la región y en el mundo. En la universidad tenemos como misión lograr que la gente piense en el futuro. En este país, justamente, los problemas que se ven hoy más que nunca es porque la gente no piensa en el futuro. Entonces, una cápsula de tiempo es un ejemplo de un ejercicio que la gente hace sobre una década, que creo que es fundamental. Y sería genial que todas las facultades lo hagan de cuando en cuando y que vayan midiendo el pensamiento de la gente de esta casa de estudios.